Hasta hace nada el maltrato animal en la cocina y en la gastronomía ni se contemplaban. Pero en la actualidad, legislaciones de diferentes países evolucionan para garantizar un mayor bienestar a los animales. O al menos, reducir y eliminar cualquier maltrato hacia ellos que no sea imprescindible. Sonsoles es dueña de una marisquería. Nos enseña cómo se cocina un bogavante en España. Para hacerlo a la plancha, directamente se le abre al centro, por supuesto siempre vivo, y se le pone en plancha. Si es hervido, se mete en una perola con agua, sal, va subiendo la temperatura y el animal se muere. Para ella, solo hay una solución ante prohibiciones como la que han aprobado en Suiza. Yo desde luego, es que no veo otra manera o dejamos de consumirlo. Una decisión que abre de nuevo el debate sobre el sufrimiento infligido a los animales que sirven para alimentarnos. Por ejemplo, un periodista mexicano en un documental en el que denunciaba el maltrato en más de 10 mataderos mexicanos. Una razón por la que cada vez hay más adeptos a la comida vegana y vegetariana. Yo he sido vegetariana durante cuatro años y llevo seis meses siendo vegana. Magdalena es la propietaria de esta hamburguesería vegana. Aquí, todos sus alimentos son 100% libres de animales y derivados. Un tipo de alimentación con el que busca mostrar otras alternativas a la hora de comer. La verdura, los cereales, las legumbres, tiene una posibilidad maravillosa, las algas. Aunque para ella, una solución es tener más empatía hacia los animales. Sé coherente, consciente y búscate algo que sea bueno, que sea un animal que ha llevado una vida digna, que además de que la carne va a ser mucho más rica y que te va a aportar lo que realmente te tiene que aportar, también sabemos que ese animal ha tenido una vida más digna y que ha estado bien tratado. Unas medidas que ya apoyan algunas plataformas, como una cadena de supermercados que dejará de vender huevos de gallinas enjauladas.